Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Llegamos, 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 estamos activos, Corillo. Llegamos, llegamos, como toda la semana, dando el mejor contenido para ustedes, mi gente. Hoy quiero saludar al chat, porque en verdad el podcast está prendido. Seguimos dando el mejor contenido para ustedes. Pero hoy es un día especial para nosotros aquí en Angavi TV con los verdaderos códigos, Corillo. No pudimos hacer podcast ayer, pero les voy a explicar el por qué. Les voy a explicar el por qué. No les voy a explicar todo lo que pasó, pero sí les voy a decir más o menos el por qué no hicimos podcast ayer, pero lo estamos haciendo hoy con los muchachones. Vamos para encima, let's go. Vamos a compartirlo. Ahora sí, estoy compartiéndolo aquí, para que todo el mundo llegue. Quiero saludar a todo el que esté por ahí. Aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Bueno, Corillo, pues ayer no hicimos live porque lo cogimos libre en memoria de un niño de tres años que lamentablemente perdió la vida en un incidente de adulto donde hubieron unos disparos y recibió los impactos y era el nieto de uno de los pisadores de nosotros y en memoria de él, de verdad, ese niño, pues no pudimos hacer el podcast pues por el respeto y honra a su memoria y a la familia que contaban con nosotros. Estuvimos allí con ellos en lo que fue el funeral. Por eso no pudimos ayer estar en vivo como todos los lunes con los verdaderos códigos. El podcast. So, estamos aquí hoy tarde porque, pues, hoy es un día especial para nosotros. El DK está de cumpleaños, Corillo. So, este podcast va a ser dedicado para el full. So, vamos a darle felicidad al DK. Anyway, como quiera lo vamos a presentar ahora. Y casi siempre estábamos en cámara de estar... Yo soy Reisito y Papi Príncipe. Papi Príncipe no pudo estar hoy con nosotros, pero nosotros estamos aquí como quiera para cumplir con ustedes, Corillo. Dímelo, DK. Dímelo, Reisito, ¿qué está pasando, Corillo? Un aplauso para DK, que está de cumpleaños hoy. Cumpleaños. Digo, Corillo. Dí que... ¿Qué es el mayor? ¿Qué es el mayor? Ya, 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 el mayor. Sí, ya cumplo el 21, ya puedo beber. ¿Qué es el mayor? Qué duro, pues. Como pueden ver, ahí tiene un regalito que le hizo el brother del del, con un globito. Enseña, enseña ahí para la cámara. Mientras voy a saludando, mira, por ahí anda Jeremy, por ahí anda Natanael, Ashley, por ahí anda Papote, anda Robinson, Lara, dice papi, el príncipe está poniendo ready pa' gallo. ¡Yi! Eso, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso ya mismo. Ashley dice, saludos muchachones. Por ahí anda Ángeles Herrera, saludos de tocayo. El Chuy70PR dice, saludos familia, saludos a ti también, mi brother. ¡Saludos! Ashley dice, DK, felicidades. Papote se echó a reír. Perdón, este, Robinson Santiago, se te faltaron las banderas de Puerto Rico, que no se te olviden, por favor. Sí, papi, esa es tu presencia. Necesito que todo el mundo lo vaya compartiendo. Es el cumpleaños de DK. Estamos celebrando este capítulo, es especialmente para él. Y, hermano, estábamos, llegamos tarde porque estábamos comiendo. Nos fuimos a comer para celebrar, ¿verdad? Lo que son los 21 añitos de DK. Sí, sí, sí. Para, nos fuimos para Texas Roadhouse, Reisito. Si estuviéramos en el mismo lado, pues ya tú sabes que estuvieras con nosotros, pero te guardamos pan, te guardamos pan como quieras. Sí, sí, sí. Monteguita. Ese pan no se pone viejo, papi. Ese pan está, cabrón. A ver, es hacho yo, en verdad, cabrón. Ese pan está bien duro, pero el que me dieron a ver la comida está hacho, cabrón. Cabrón, no. Mira, este, te voy a leer aquí el chat. Dice Chuy, 70 PR, dice esa tiradera de Papi Prince y Gallo está buena. Illa, voy a Papi Prince, dice Chuy. No, nosotros también, y el de nosotros es Papi Prince y Gallo que se ha aparcarado. Michael Angelo dice, felicidades, DK. Y te puso ahí. Felicidades, hermano. Felicidades. Sí, felicidades. Gracias, hermano. Gracias. El boss dice, el bro del Reisito con mucho fuego. Robinson dice, Dios te bendiga. Y las banderas de Puerto Rico, así me gusta, así me gusta. ¿Qué es eso? La hostia dice... ¿Ah? ¿Qué tú dices, Rey? Tengo algo que decir para el chat. Tiene que estar suscrito al canal. Ahí está, zumba. El like 300, me envía evidencia, like 300. Y me siga a mí, yo le voy a regalar 100 dólares. Like 300. Tiene una semana, hasta que salga el otro podcast. Like número 300. Usa el record, me sigue en Instagram, yo soy Reisito. Me lo envía por DM y yo le voy a llegar a 100 dólares. Así estamos. Así estamos. Así estamos, venimos rebeldes. DK, este es el reel. Este es el reel. Hay que cortarlo para darle promoción, oíste. Este es el reel. Son, si ya son buenos, como quieras que sea. Muchachos. Ya que una semana. Y yo que estoy de cumpleaños, enviamos a los amigos que tú veas como yo. Los desaparecidos como Harry Potter. Like 300 en este video. 100 dólares. Tiene que estar siguiendo el canal. Y tiene que, me da follow, me lo envía por DM. Y yo le envío el DM. Le hago llegar el DM en Puerto Rico. Y se lo envío si está ahí afuera. Ay. Estoy comprometido. Ay. Estoy comprometido. Ay, aquí estamos mandando fuego como es. No, esa gente no está rey para esto. Mira, el chat se aprendió, oíste. Mira, el chat dice por acá, felicidades a todos por si acaso. Dice Lala. Michael te dice gracias porque como le diste felicidades también a él. Michael dice, voy a ti. Ah, voy a ti. ¿Qué dice? A ti te voy a seguir ahora, dijo Michael Angelo, reycito. Ah. No te seguía. Qué puerquillo. Sí, 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 sí. Taina dice, saludo, mi amor. Taina, hoy es el cumpleaños de DK. Salúdamelo, por favor. Escríbele ahí felicidades y compartan el video. Lala dice, con esta olla hasta 20 pesos son buenos. Robinson dice, no tengo Instagram. Está bien, no tienes Instagram, pero, este, nada, ábrete uno y nos sigue a todito, nada más que para nos sigue a nosotros y ya, olvídate. Por ahí anda Valery. Muchachos. Para los que están llegando ahora, corillo, reycito acaba de tirar un reto. Cuando este contenido llegue a 300 y tú eres la persona que le das like al 300, pap, y le tiraste la foto, sigue a reycito en Instagram. Es más, sigue a Instagram y en TikTok también. Y nos sigue a nosotros y nos manda un DM, mira, le estoy siguiendo a todito, pan, 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 pan. Él va a regalar 100 dólares, corillo, 100 dólares cash, 100 dólares. Y si lo sigues en la plataforma azul y blanca son 200, no sé. Me quité, me quité, me quité, ahí tiene que pasar. Pero no te quita un perro, un carepato, le regalamos un carepatito ahí en Benjamin. Para que se vaya a janguear, para que se haga una comprita, lo que sea, lo que sea, lo que quiera. Pero opción 100. Mira, este, Valery dice, dímelo combo, happy birthday, DK. Gracias, gracias. Robinson dice, compartan, compartan, gracias por eso. Lala dice, está bueno hacerme un Instagram y ganar, coño. Dice, Michael, ¿cuál es el tema hoy, DK? Sí, ese es el tema, ese es el tema, DK. Sí, sí. Anécdotas que aquí han pasado conmigo que nadie sabe. Sí, diablo, ese no, ese no, ese no, ese no. Taina dice, felicidades que cumplan mucho más y que Dios te siga dando salud para que sigas disfrutando de tus hijos e hijas, tus amigos y familiares. Sigue rompiendo, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Robinson Santiago dice, voy a abrir el Instagram. Eso me gusta, coño. Eso, iniciativa propia. Y esta pelambrera que tengo, dice Michael Angelo. Lala dice, gallo no puede entrar a un teatillo. Vamos a empezar con ese tema, vamos a empezar con ese tema. Valery, ¿cuántos son? Son 21 añitos, 21 añitos. Ya DK puede beber, ya legalmente, estamos bien. Bueno. Están bebiendo, corrillo. Primer tema, primer tema, para los que no saben. Papi, el príncipe no está aquí con nosotros, pero es parte de nosotros. Y hay una controversia ahí con Gallo, Simba TV, Papi Príncipe, se le cagó hasta en... No lo voy a decir porque en verdad eso a mí no me gustó. A mí en lo personal eso no me gustó. Ya mismo doy mi opinión, pero estoy dando un poquito el contexto de lo que pasó. Gallo de producer, se fue al podcast que tiene Yoba Cartoon ahora y Despocito, ay Dios mío, y Despocito, ¿qué se dice? Despocito. Despocito, eso no me sale. Le mandó fuego a Simba TV en lo que está haciendo del boxeo de los residenciales y de una vez le mandó fuego a Papi Príncipe. Pero le mandó fuego de una manera tan desesperadamente que él estaba como que tan... Yo no sé cómo se pone él. A mí no me gustó eso. A mí se veía en desespero. Sí, 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 súper desesperado. Yo voy a ver si puedo poner aquí el video, cuando ustedes den su opinión, voy a ver si puedo poner el video para que la gente lo vea. Lo vea, pero realmente pienso que fue algo bien innecesario, que no debieron, o sea, él no debió haber hecho eso, pero ya ustedes saben cómo es ese muchachito, que cuando quiere vender taquilla, pues hay que ponerse para esa vuelta. Exacto, ¿entiendes? Pero Papi Príncipe le contestó muy bien y le dijo que el gallo le dice también el contenido, que él puede entrar a Montatillo cuando le da la gana, que si esto, que si lo otro. Cosa que yo dudo, pero Papi Príncipe le hizo un videíto bien bonito, bien chévere, un poquito más cordial, más profesional. Yo encuentro que el problema que tiene ese man es que, cabrón, nadie lo ha parado en seco todavía, ¿entiendes? Y él piensa que las cosas son en chiste. Y las cosas son en chiste, la falta de respeto en el chiste, ¿entiendes? La falta de respeto, cuando se va para la calle, es bien personal, ¿entiendes? Y él no entiende esa parte, parece, no lo entiende. Me robaste la opinión, alguien le tiene un stop, Papi, porque, cabrón, está bien a lo loco, y no ha habido nadie, porque lo dejan por loco, pero no ha habido nadie que en verdad le meta su juguetazo por lo mierda, porque él no, está cabrón, en tu propia isla tú no puedes salir del morgue. Papi, yo encuentro, oye, madre mía, que me interrumpo ahí, escucha, yo encuentro que le está cogiendo el personaje, este, y hablándole a la gente como le da la gana por, solamente por, porque a él le sale los cojones y después dice, no, ese es mi personaje. No, papi, te estás tapando con el personaje para que no te rompan la salud, ¿entiendes? Sí. Y eso no es así, ¿entiendes? Mira, mala mía que lo interrumpa, muchachos, pero voy a leerle el chat, que está prendido. Yo lo voy a seguir ahora, Taina dice, que te va a seguir también. Estamos regalando 100, digo, Reisito está regalando 100 dólares, el que lo siga a él, y que este contenido llegue a 300 likes, así que compártelo con todo el mundo por ahí para abajo. Lo importante es el like 300. Eso es lo importante, que este contenido llegue a 300 likes, 300, que eso no es nada. Ahí está, si tú eres el 300, pues te ganaste 100 pesos. Mira, Michael Angelo dice, las madres son sagradas, Lala dice, él siempre está faltando respeto, después está llorando. Por ahí anda Juliana y dice, saludo, mis amores, saludo a ti. Saludo, saludo. Lala dice, para apostar 20 mil dólares es porque no puede. Nadie va a perder ese ticket para vacilar. Jocelyn Vega dice, happy birthday, soy DK, te taggeo ahí. Gracias, gracias. Lala dice, si han ido, pero que lo publiquen, no. Hay personas que lo han puesto en su sitio, pero no lo han publicado. Él está usando el personaje. Sí, pero no lo han puesto en su sitio porque él sigue haciendo, ¿lo entiendes? Y yo, Serín, gracias por lo que estás haciendo acá en PR con tu trabajo. El trabajo que estás haciendo, que está muy, muy, muy bien. Sí, importante, importante eso. Cuenta con nosotros, tenemos que ir para allá, hacer unas cositas contigo por allá. Está bien bueno lo que Serín está haciendo, me gusta mucho. Y ayuda mucho a la gente. No, hay que meterle, hay que meterle con eso. Realmente hay que meterle. Mira, la hostia dice, no le den foro a Gallo, por favor. No es que le estemos dando foro, es que le tiro a Papi Príncipe. Papi Príncipe es de nosotros, ¿me entiendes? Tenemos que defender al de nosotros. Pero, entonces, la verdad es que va a llegar uno que no le importa y que sea un personaje y se la va a dejar caer. Real, real, real. Cuentazo y un cabrón. Y lo más cabrón es que él le dan o le hacen algo y el cabrón le saca, le saca, le saca chispa a la jodida mierda que es. Beneficio, beneficio, beneficio. Le saca beneficio a lo que le hace. Le da una galleta y le saca beneficio. Lo insulta y le saca beneficio. El cabrón no va a bicho, es cabrón. Es real, es real. Mira, este... Pero ese cabrón de ninjizo le dio una galleta. Dura, ¿viste? Dura, 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 dura. Además es que después lo cogieron al chiste porque hicieron hasta una carta de él, ¿entiendes? Eso sí. Hubiera que aboger la galleta. Eso sí, eso sí, eso sí. Cuando le dieron esas galletas a Papi, no era gallo. Cabrón galleta. Está bien, cabrón, que te suenen, cabrón. Y lo graban y lo cuban. Diablo, cabrón. Dicen que la cara de él tiene más huella que un pleno verano. Sí, ya. Hay en Puerto Rico que él no sale, no hace nada por eso mismo, porque es que él no puede hacer nada. Nadie lo quiere, ni su familia lo quiere. Claro, lo que le quiere es ese corillito, cabrón. Y yo, claro, esos cabrones que lo usen porque era número. Molusco, que lo tiene ahora en el refugio. Que Molusco está buscando de todo. Porque Molusco necesita ahora pagar esa nómina, papi. Molusco necesita ahora tener view. Y lo tiene ahí con él. Con la gente que le dé view. Claro, Molusco, eso es lo que necesita Molusco ahora. Mira, este, corillo, vamos a ver el videíto rápido. Estamos aquí en el Instagram de Papi y Príncipe. Vamos a ver el videíto rápido para que la gente vea más o menos lo que sucedió, corillo. Vamos a ver ahora. So, estamos aquí. Papi. Miren aquí, el videíto que sale Gallo con una clase de panza. So, vamos a quitarle... Esta triste historia. Se escuchan las palabras del puerco, Príncipe, este huele bicho. Mira esto. Eso es lo del vocero en los residenciales públicos. No, solo residenciales. Pone ante el mundo. ¡Mera, jodio, dame, bicho! Déjenme saber en los comentarios, por favor. El que llevó a Eker Morales a firmar con gallipos por fuyo. Calma, que te me va a dar un ataque al corazón. Yo sé que estás desesperado y en depresión desde que Gallimbo es por te voto. Porque la federación canceló la pelea por falta de ventas de goles. Sabemos que estás descomputado. Sabemos que tu rival nadie lo conoce. So, básicamente eso es lo que está sucediendo por ahí. Estás hablando de lo más prendido que hay que es Simba TV, chau. Si se escucha, déjenme saber en los comentarios, por favor. Más papo asqueroso. Deja de estar diciendo que tú ayudaste a Eker Morales a ver. ¡Escucha, se escucha, se escucha! ¡¿Qué cago en tu mar?! ¡De nuevo! ¡Escucha, y esto es personal, huele bicho! Le da un bioco, le da un bioco. ¡Ah, nos vemos después, ya tú sabes lo que te pasa! ¡Escuchalo, huele bicho, huele bicho! ¡Escuchalo, huele bicho! ¡Escuchalo, huele bicho! ¡Que si gallo no puede entrar para Montatillo, huele bicho! ¡Monteatillo es esto y te meto en la cara, huele bicho! ¡Veinte mil dólares si tú entras a Montatillo, huele bicho! ¡Ah, pa, ya, en verdad, fíjate de eso! ¡Me voy a dar un ataque, cabrón, el corazón! ¡Claro que te vas a dar un ataque, cabrón, el corazón! ¡Si no subestimaste! No sabía ni qué más hacer, porque fue. ¡Te copotaste! Sí, verdad, tiene la cara de papi, porque no me voy a hacer mal nada. Una loquera cabrona. Pero ahí, eso es más o menos lo que pasó en el contenido de Jova Carlton, mi gente, donde, ese, gallo, pues, le mencionó, le mencionó, ¿verdad? Lo que es la madre de Papi Prince y a Simba TV, eso, está bien de más. Nos hubiese gustado que estuviera Papi Prince aquí y nos diera, ¿verdad? Lo que es... Su opinión. Su opinión, exactamente. Pero, pronto, pronto estará por acá con nosotros y le haremos las preguntas. ¿Algo más que ustedes quieran decir de ese caso, Corillo? Ay, yo que se vaya por el carajo. Tanta gente buena, tanta gente buena, que le pasan cosas, y ese cabrón no le pasa nada. Está cabrón. Está robando los oxígenos, ese cabrón, que se vaya por el carajo, en verdad. Ah, espérate, yo no puse el video, espérate, que yo hice. Hay otro video de Papi Prince, un history, espérate, ese no lo pudimos poner, déjame buscarlo. Déjame buscarlo, déjame buscarlo, ¿dónde está? El de los 20k. Sí, 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 sí. Ah, es que se lo subió Simba, vamos a buscar el Instagram de Simba, Corillo, vamos a buscar el Instagram de Simba aquí rapidito. Buscar el Instagram de Simba, Simba, Simba. Él lo envió al grupo también. Él lo envió al grupo también, ¿verdad? Sí, él lo envió al grupo. No entiendes por qué el chat no se ve tan... Calú del chat, la hay 300, 100 dólares, la hay 300, 100 dólares, para que te busque tu chelito. Ah, pero vean, porque esto lo puso... No, es que es history, es history, papi. Sí, pero si es history, ¿por qué no sale como es? ¿Por qué no sale completo? Ah, aquí, 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 aquí. Te llevo tu día como el salsero. Nada, ahí, Corillo, ese es el otro que le zumbó. Uy, mira, te lo dije una vez, te lo voy a repetir dos, te lo voy a repetir tres. En la cancha de Montatillo. Si tú vienes al planeta de los simios, cabrón, aquí tú no puedes entrar ando con César en el planeta de los simios, cabrón. Ahí está, papi, ahí está. Sí me gusta, coño, que no se dejen, que no se dejen. Sí, ma. Así me gusta, papá, que no se dejen. Y lo malo de ese cabrón es como, como, ay, yo entro a Montatillo, así, como que, nada pasó. Es como jable, cabrón. Ahí es loco, ¿verdad, cabrón? Sí, papi, está. Porque es que mandarlo, ya tú sabes. Está loquito, está loquito, pero, nada, estamos activos. Mira, Jorge dice, por ahí llegó, dice, mira, wow, espero que estén bien todos. Bendiciones, papi, gracias, amén, gracias a ti también. Estamos celebrando el cumpleaños de DK, el cumpleaños de DK, y Reisito está regalando 100 dólares cuando lleguemos a 300 likes en este contenido. Y obviamente tienen que seguirnos. Le están dando a dar like. Exacto, todo el mundo deja ese like, compártanlo. Y tienen que seguirlo en Instagram, obligado, obligado. Síganos a todo esto, pero más a él. Y estamos activos. Es un punto del canal. Es un punto del canal también. Sí, estamos activos, estamos activos. Bueno, muchachos, vamos para los temitas duros que hay por ahí corriendo. Vamos a esos temitas que hay por ahí. Esto se los voy a dejar a Reisito, que es el más que sabe de eso. Molusco versus RD. Danos un poquito más de contexto de toda esa vuelta para nosotros empaparnos y opinar. Bueno, Molusco, el Alfa, dijo que él se retiró tres meses y dijo que el Dembou no es internacional sin él. Para mí, bueno, esta opinión es la supervivencia de la última. Para mí el que dañó el Dembou, porque el Dembou iba para arriba, fue el mismo Alfa con su loquera. Pero Molusco le refutó y dijo, es verdad, lo que dijo el Alfa, lo le dio, pero la forma de transmitir el mensaje de Molusco está mal. El mensaje está bien, porque es verdad. Los dominicanos de allá piensan con el estómago. Se buscan 20.000 dólares, en vez de seguir, pues ahí los gastan, ahí se quedaron. Porque para tú pegar, tú necesitas, eso es un tren, tú necesitas un palo. Y te montaste en el tren y sigues sacando palos si quieres estar lento. Exacto. Si quieres estar lento, te montas en el tren, en la ola, pum, llegaste y ahí te quedas. Y tu trabajo es mantenerte. Pues los dominicanos no se mantienen. Los dominicanos ponen 500 dólares y lo explotan en mierda. El Dembou iba para arriba hasta que era el pasar con la mierda esa y esa. Que el Dembou, pues Molusco dijo eso. Pero la forma de Molusco llevar el mensaje estuvo bien mala. Porque en verdad, en verdad, fue bien huele bicho. Su forma de transmitir, entonces a los foques le responde. A los foques se la da, pero dice, cabrón, estás a lo loco. Así no se dice. El doctor habla mierda, cabrón, pero el doctor le da un huele bicho también. A los foques se la dio, pero dijo que no es la manera de transmitir el mensaje. Y Molusco le respondió. Ahora, todo RD está en contra de Molusco, porque esa gente se defiende. Aunque tenga razón lo que dijo, porque es verdad. El Dembou va en recadencia y yo pienso que es culpa de Alfa. Porque Alfa es la cara del Dembou y el esfuerzo que está disparateando. Y ya tú sabes, los foques le mandan fuego. Y ahí están en una guerra ahora, Molusco, los dominicanos contra Molusco. Porque Molusco dijo que el Dembou es una mierda y que todos los artistas de Dembou que tiene RD son una mierda y que no saben hacer nada. Y lo dijo a sí mismo. Y eso, para mí, esa no es la forma de... Yo, el mensaje que dio, lo apoyo, pero la forma no. ¿Cómo tú lo dirías? Papi, es que esto es, mira... ¿Cómo tú lo dirías? Sin que una parte de ese público no se ofenda. ¿Cómo tú lo dirías? Yo, me saqué el par carajo de Alfa, que lo van en el Dembou. Porque ese es el que está en el Dembou. Pero, es que los dominicanos tampoco se dan bien. No sé cómo lo diría, pero yo diría que son unas mierdas. Porque para mí, la música, nosotros la llevamos 20 años a todo el mundo. Como que en el Día de los dominicanos. Pero es que algo no me cuadra. Tú dices que el mensaje está mal, pero tampoco sabes cómo lo llevaría. No me cuadra. Yo le diría que... La sencilla razón es de que... Está bien, Molusco lo dijo así, porque lo dijo crudamente. Pero aunque tú lo digas bonito, cabrón, se van a ofender. ¿Por qué? Porque ese es el género que ellos dicen que es de ellos, ¿entiendes? No, yo le diría que se deben llevar, cabrones. Mira, de los bores, los bores llevamos 20 años en música. Pero en comunicaciones, ellos no llevan 10 años a nosotros. Porque ellos están ahora mismo en playeros, empezando, en bambou. Nosotros en comunicaciones estamos como a los fos que hemos estado en Cacu. Así estamos de ventaja. Pero los dominicanos, en música, cabrón, 20 años atrás, comparado con nosotros. Déjense llevar. Pero tienen un piquete, cabrón. No se dejan llevar. Déjense llevar. Papi, tú sabes lo que está pasando. Que la gente no está compartiendo y no está dejando ese like. Y no se quieren ganar los 100 pesitos. Eso es lo que está pasando aquí. Sí, manda, manda, manda. ¿Me entiendes? Es como, hablan de disquera y mierda. Hay 10 artistas, 20 artistas que se han peído sin disquera y sin mierda, sin oportunidades. Que no pueden salir. Pues cabrón, si estás haciendo lo que era, raro que no te vas a salir de redes. Ve por la línea y sale y haces tus hodiendas. Pero esa es la guerra que tiene Morusco. Y cabrón, si vienes a ver, la industria de la música se ha dañado bastante. Y es por eso. No por el estilo de música de ellos. No es el ritmo. El ritmo está cabrón. Es el contenido que le meten encima. La repetición. Eso es lo que está haciendo que se dañe. ¿Entiendes? La gente ya no está haciendo música como antes. Ahora están haciendo música. Papi, eso tú lo puedes hacer en una computadora. Dice, por decirte el desodorante y desodorante, desodorante. Papi, repetición y ya. Yo me pongo el desodorante y ya. La misma Yailin que la querían hacer de artista número uno. Yailin no sirve para nada. A Noel no le metió. De todas maneras, de todas maneras. Por eso. ¿Entiendes? La llevó a hacer una gira acá en Estados Unidos. Cabrón. Y cabrón, abucheo. Los mismos dominicanos destruyéndola. Yailin es una chamada para pasarse bien gringo cuereando y chapeando. De lo que hay. De lo que hay. Pues Yailin me supe para nada. Yo creo que ella sube un poquito más de level. Ella es para entender. Qué sé yo. El canasto hecho de blanco. No sé. Esa es la ría. La cerra. La placita, la placita. Exacto. Entrevista de Yailin. Y... Es algo tan raro porque tú no la puedes dejar de ver. Porque tú dices. Pero como esta cabrón es tan bruta. Igual que la de Coscu. Claro, la de Coscu yo no la puedo dejar de ver. El poquillo, pero como este cabrón está en el mar. Cabrón. Pero como este cabrón. La segunda capital. No, no, no. La entrevista de Coscu yo era con Calofoque. Que se ve yo de bruto. Yo en vez de ir la de... La del español. Eso une un carro con una... Está bien mala también. No sé qué piensa Coscu. No sé. En verdad. A lo que era. Pero mira, en verdad, en verdad, refutando un poquito de lo que tú dijiste. Papi, vamos a la raíz. ¿Le gusta o no le gusta a los dominicanos? Mira, the way, aquí había... Te felicitaron otra vez este DK. Enís Martínez hizo felicidades. Gracias. Gracias. Cristian Vázquez puso felicidades, brother. Luis Eduardo hizo felicidades. Por ahí anda Alan Humorín también. Está todo el mundo activo. Recuerden compartirlo. Humorín, hay que hacer un contenido con Humorín. Hay que hacer un contenido con Humorín. Hay que traerlo, hay que traerlo para el podcast un día de esto. Y lo bueno es que lo puedo hacer desde el teléfono. Está impresionante. Sí, 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 sí. Mira, escúcheme. La raíz de esto, este reisito, es que cuando el Dembo Dominicano empezó a subir, papi, todos los comunicadores de allá empezaron a hablar una mierda cabrona porque es que no lo dicen. Eso es lo que me encabrona de los dominicanos comunicadores. Hombre, hombre, hombre. Dímelo, va a contestarle a Humorín, por favor. Zumba, zumba. Que él dice felicidades, soy DK, papi. Papi, no me puedes dar la polla ella porque yo estoy con la sobrina, ¿entiendes? Ya eres parte, ya eres parte de la familia. Con esa no puede porque recuerda estoy con la hija de José María, ¿entiendes? Ya eres parte de la familia, este... Humorín. Quizá no lo sabe, pero ya es parte de la familia. No lo sabía, pero ya lo sabe, oíste. Mira. Se enteró. No me tiras al PRI, ¿entiendes? A Gabi, a Ricitos. No, no, yo no creo ser parte de la familia. Ya yo soy familia tuya, ya. Muy bien. Ya lo he dicho. Mira lo he dicho. Ya estoy bien. Ya lo estoy bien. Mira. Escucha. Papi, cuando el dembow empezó a subir, los dominicanos empezaron a llenarse la boca de que, ah, que si este es el nuevo género, no, que se quedaron los boricuas. Ah, pero eso no lo dicen. Entonces, a mí lo que me encojona de ellos es que ellos pueden ir a decir y hablar lo que ellos quieran por el micrófono y eso está perfecto, no pasa nada. Ahora, cuando hablan algo por acá, ahí se cae el mundo. Es que no entiendo. Esas son cosas que no me cuadran. ¿Sabes? Un ejemplo es cuando Molusco le preguntaría a Doni, a tu dinero, que estás lavando dinero. Papi, esa gente se quería morir. Esa gente hicieron un show cabrón. Pero sale yo en Chimi con un alofo que hace un andain el cabrón hablando lo que era, que si le di fulano, que trocina fulano, que si la calle, que si este es el porno títero. Cabrón, y aquí todo el mundo pichón. No sé cabrón, cabrón lo que era. Pero entonces Molusco le hace esa pregunta pendejadón y cabrón querían hacer una protesta. Y otra cosa, cabrón, que salen a traje a los poques diciendo, ah, todo el mundo lo que era a Molusco, no lo apoyen, denle un solo. Cabrón, eso sigue siendo su trabajo. No seas mamabicho, cabrón. Chico, pero eso, pero es que, pero es que, ¿sabes qué? Eso lo que le hace es que le da más pavuela a Molusco, porque le estás dando tráfico. Morón. Tráfico. Ok, yo tengo una pregunta. Mira, dame un break, DK. Por ahí anda Chechi, dice, dímelo, felicidades, DK, bendiciones, mierda, salud y vida. Gracias, papi, gracias. Ya mismo paso por la barber a buscar el regalo mío. Espera, Alan dice, no sabía, puñetazo. Ok, Pipitroni. Y ya, diablo, tirando código. Ajá, zumba, este dije, ¿qué iba a decir? Ok, ¿cuál es el artista de ese género más internacional que ellos tienen? El único. No, 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 no. Chico. No, 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 no. Era. Toquicha y ya. No tiene voz. Internacional que tú dices. Perdón, el único es el alfa. Ya tú dices, este man, este man o esta chamaca llega a, va a Nueva York y llena. El único es el alfa. No es que tiene talento, porque el alfa está malo, pero sabes, el alfa es un poco así. Ok, ahora mira, ahora, ¿cuál es el contenido que él lleva? Es lo que es, es chon, es chon, es chon, dice, el mejor. Los otros dominicanos que... ¿Cuál es el contenido que lleva en la música? Una mierda. Pues exacto, lo que dijo Moluco no está mal, cabrón. Lo que dijo Moluco no está mal, lo que pasa es que con la forma, en como tú lo digas, como quiera va a estar mal para ellos, como quiera va a estar mal, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Nosotros, 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 y no por eso, porque tú sabes que nosotros tenemos familia dominicana y qué sé yo. Pero nosotros, los artistas de nosotros, no es que nos creamos más internacionales que ellos, no es eso, es que hacemos las cosas diferentes para llegar al público bien, ¿entiendes? Porque ellos hacen el, el ridículo para llegar al público, ¿entiendes? Papi, algo tan sencillo como los featuring. Por eso es que el género de Puerto Rico va a subir siempre y va a seguir arriba siempre, porque no todo el mundo está dispuesto a dejar el eco al lado y hacer un tema con fulano o con mengano. Yankee, papi, Yankee graba con quien tenga que grabar. Ustedes no tienen que ir alfavir para ir a grabar con un chamaquito de esos nuevos. Jorge dice, pero amenazis, para mí yo no lo considero un dembow cero. Para mí, para mí, él es el, de todos los dominicanos, el más duro que le mete reggaetón. El más duro, no hay break ahí. ¿Entiendes? Además de Don Miguelo, que él le mete bien al reggaetón. Él y... Tienen a Lebron, el del trans, el del gordito. ¿Y por qué se no se pega? El más baladista. ¿Pero y por qué no pegan a ese? ¿Por qué los mismos dominicanos no lo apoyan? Lo que yo sé es que supuestamente, este, Arcángel dijo en una entrevista que no se lo quieren dejar salir del país. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Está bien. El chamaquito no... Está bien, pero... Está bien, pero Rochi y RD... Es una eminencia allá y él nunca salió de RD. ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué le gusta la basura de música que hace? El de verdad, de verdad, el que lleva el dembow bien es Rochi, por decirte. Mucho mejor que el alfa, que cualquiera. O sea, ese cabrón le mete el contenido que es, rapea como es, ¿entiendes? Sí, pero para rapear el de dominicano yo prefiero a Nino Freestyle. Fíjate de eso. Sí, sí, pero yo digo el dembow. Para mí, en verdad, el Rochi está muy duro. Sí. Yo le meto bien cabrón, Nino. Pero, mira, volviendo al tema principal. Papi, lo que Molusco dijo, estoy con él 100%. En 100% porque entonces yo no puedo permitir... Ah, y cuando yo hablo de los dominicanos, yo estoy hablando de los comunicadores. No estoy hablando del público en general. No, no, no. Estoy hablando de los comunicadores que hacen lo mismo que hacemos nosotros aquí, quizás a mayor escala porque tienen mucha más experiencia que nosotros y trayectoria, pero es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, dar la opinión. ¿Sabes? Ellos también tienen que entender que lo que ellos digan no es lo que es. ¿Sabes? La verdad absoluta no es lo que es. Las opiniones son diferentes. Las opiniones se respetan. So, tú aprende entonces a hablar o no te ofendas cuando hablan de un dominicano, un artista dominicano, porque cuando ellos hablan de un boricua, cabrón, en Puerto Rico a quién le importa lo que ellos digan de un boricua. Es que eso lo dijo Molusco. Eso lo dijo. Ustedes se molestan si yo hablo de que no tienen talento, pero cuando ustedes hablan de los boricua, nosotros no decimos nada. Nadie se ofende, nadie, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Pero volviendo a la raíz, ese género se queda estancado, no tan solo ese género, muchos géneros dominicanos, hasta en la misma bachata. La bachata para mí es un género que en verdad, se supone que estuviese bien top en el mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo tú has visto a Antonio Santos grabando con Luis Valga? ¿Cuándo tú has visto a Luis Valga grabando con Fran Reyes? Sí, 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 pero este cabrón hizo un disco que eran featuring. Sí, Romeo, por el respeto que él se ha ganado, pero ellos mismos, por los viejos, los viejos no hacen featuring. Ah, y él hizo un featuring él con ellos, no ellos entre toditos. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Esto es por dar un ejemplo. La bachata tiene uno de los artistas top 10 del mundo, que es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es una bestia. Pero Juan Luis Guerra es otra, es como que sácalo de ahí, él está en otro lado. Sí, sí, él no está en nada de eso, muchachos. Él no está en nada de eso. Y si viene a ver, él es más merenguero, cabrón, que bachatero. Pero Juan Luis Guerra le me dice, cabrón. No, eso es para mí. Juan Luis Guerra es... Una categoría aparte, oíste. Una categoría aparte es solo, oíste. Porque en verdad está muy pillo, demasiado de hackeado. Pero dímelo, Jeremy Blas. Saludos, papi. Y ese cabrón es este... Hall of Fame, Hall of Fame. Hall of Fame. Pero en verdad, en verdad, este... No sé por qué la... En verdad está con Marco Antonio Solís, esa liga, ¿entiendes? Y Wilkins, esos cabrón de... Sí, esos cabrón que nadie los toca. Quizás Chayán, cabrón, que nadie los toca, esa gente ya. Sí, sí, pero verdad, volviendo al tema, lo que dijo Molusco, es real. Lamentablemente, en el red no existe un Bad Bunny. Es más, cabrón, yo me voy más atrás. En el red, no existe un Héctor el Fadel. Ni va a existir. En Puerto Rico no ha existido otro más. Ni va a existir. Porque dice Molusco dijo, yo le he hecho a Giovanni Vázquez, a cualquier artista dominicano, y se lo llevo. Hasta Giovanni Vázquez... Sí, pero Giovanni Vázquez tiene el mejor boca de los mismos Boricuas. En el red, el que tenía más o menos ese zapato de ser el papá, era... era este cabrón de... La Pisconsciente. La Pisconsciente. ¿Qué pasa? La Pisconsciente, al no seguirle el mismo juego de... A los fútbol. A los fútbol, a los fútbol le metió el pie. Y lo dejó estancado. Y lo dejó estancado. Sí, sí, sí. Y literalmente, no se escucha, no lo dejan, lo tienen en una esquina. No lo dejan, pero también su estilo de música no evolucionó. El rap, tú sabes que están las batallas de gallos ahora, pero contigo eso no tiene el boom. Pero no, él hizo Dembou ahora. Él hizo. Él tiene un Dembou ahora. Y suena cabrón. Él suena fresco. Pero cabrón, no le da la exposición que le tienen que dar por el simple hecho de que él no está con los que tienen que estar. Exacto. La Pisconsciente hizo un reto de sacar 93 canciones en 93 días y la sacó. Pero cabrón, no suena. No suena. La gente como... Mira, José Salla dice, se ponen... Mara mía, este comentario rápido. José Salla dice, Chechi dice, se ponen mucho el pie hasta las mismas plataformas más grandes ahora mismo a lo que lo que le tira es fango en vez de apoyarlo. Es lo que lo ha matado porque tienen muchos buenos talentos. Sí, tienen muchos buenos talentos, pero se están desperdiciando porque todo el mundo está cantando lo mismo. Yo no puedo. Realmente digan lo que quieran de mí, pero yo no consumo de embow, de ninguno, de nada, de nada. Yo siento que estoy escuchando playeros. Playeros repetitivos. Están 20 años atrás de la música de nosotros. Hay algo que tenía playeros era que aunque era ese ritmo así como el que ellos están utilizando, había contenido encima de la pista. Sí, 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 ¿Entiendes? Claro, claro. Se cualquerizan porque tú vas allí a colmado y encuentras a fulano que está pegado sin camisa, en chantere, bebiéndose una cerveza, cabrón, cabrón, el mismo honguito, cabrón, que lo tienen siete paros de cojones pegados, cabrón, allí, a chocar gente, qué sé yo qué. Porque ya le metieron una oferta también, que sale un video, honguito, cabrón, es que esa gente vino al diario, es que esa gente no tienen educación, como que no. Y peor que si la 42, que si esto, y cabrón, tú el que bailes con una cuchilla en la boca es famoso, cabrón. Mira, dice, José Sálla dice de nuevo, no apoyan a los buenos, mira a Cris Lebrón, mano, un artistazo, y si no fuera porque el cángel, por el cángel, muchacho, seguía vendiendo camisas ahí en la romana. Cabrón, cabrón, es difícil, es difícil. Realmente como quiera hasta, es un artistazo, pero cabrón, lo tienen ahí, ahora mismo, cabrón, el redes, no lo deja salir de ahí. ¿Entiendes? Si no lo dejan, no lo dejan. Si tú sabes que... Una loquera, una loquera, en verdad. Pero anyway, papi, en verdad, a los foques, tú le estás tirando fango a Molusco porque estás sintiendo la presión, papi. Presión, estás sintiendo la presión del cabrón. Y tú sabes, Reisito, que te lo dije hace como 13, hermano, como un mes y pico atrás, dale 13 años a Molusco para que tú veas que se le va a parar al lado y le va a hacer qué pasó, estamos aquí. Deja que ese estudio se complete. ¿Tú crees qué? Oye, ¿tú crees que a los foques nos está mirando para abajo y dice, diablo, Molusco viene a galope? Viene por ahí, viene por ahí. Papi, ponte a verlo para que tú veas. Viene a galope, Molusco, deja que... ¿Tú te ha puesto ese estudio que va a hacer Molusco? Va a quedar uno de los mejores estudios del mundo porque va a quedar bien, cabrón. Dale, dale 13 años a Molusco para que tú veas que le va a decir a los foques, ¿qué pasa? Papi, estamos aquí. Maricón, déjale, brey. Cabrón, hasta la garata, mínimo, tiene 3.000, 4.000 personas en el live todos los santos días, un mediodía que está todo el mundo trabajando. Cabrón, verdad, y... ¿Sabes? Obviamente, no se pueden comparar con los live de a los foques, a los foques ha metido hasta 100.000 personas y, by the way, el live que más personas le metieron a Molusco, perdón, a los foques, fue el día que estaba The Playmaker, que metió centíficos de mil. ¿Qué te quiere decir eso? Los tres días, los tres, han ido tres días, ¿no? No, creo que dos, dos nada más. Dos, dos. Una con Juancho y una con Odani. Se fue con Juancho y una con el otro. Como Odani. Y después una a Molusco y él. Se los clavó. Ah, allá en... Sí, pero ahí, pero ahí, ahí The Playmaker no habló mucho, no habló mucho. Pero hasta el contenido que subieron ratings. Sí, claro, 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 contenido durísimo. Pero la verdad del caso, mano, es que Molusco viene por ahí bien duro y a los foques le está tirando fuego porque Molusco, a los foques saben bien, muy dentro del, que él sabe lo que Molusco le está diciendo es verdad, papi. Sabes, en RD no hay un Nicky Young, por decir un nombre. En RD no existe un Don Humal. Obviamente, por favor, no metan algo en Luis Guerra, que Juan Luis Guerra no tiene que ver con el dembow ni con el género urbano. Pero, cabrón, Don Humal, dígame, un artista dominicano, urbano, por favor, urbano, que se asemeje a Don Humal. Es que no es falta de respeto. No, no, es que no es falta de respeto porque solamente estamos tratando de buscar a una persona. O sea, no lo estamos ni comparando. Estamos buscando a alguien que se asemeje. Es que nada más buscar, tú dices, no hay nadie. Por eso, no hay nadie, es que no hay ni un daddy yankee tampoco. Pues por eso te digo, ¿por qué los dominicanos comunicadores se quejan? La historia está ahí, papi. La historia está ahí. No hay que la cambie, no hay quien la cambie, eso no se cambia. Lo que tienes que hacer es ponerse a los productores, los manejadores, educarse, moverse, tan, 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 tan. Cuando Pina salga, Pina es dominicano, Pina te puede dar dos, tres truquitos. Pum, mira, vamos a movernos por aquí, pam, pam, pam. Porque el alfa, por más trilly que sea, porque en verdad yo no soy fanático de él, se ha sabido mover, se ha sabido mercadear, es el más que hacer featuring brinco los boricuas, ¿sabes? Él se ha sabido mover, hay que dárselo, entonces usted vende la película en la red de que gastó 40 mil pesos él y el corillo de él, Bugatti aquí, esto, lo otro, ¿me entiende? Que él se ha sabido mover. La otra, la otra que tampoco la consumo y no me gusta para nada, pero sé que le han manejado la carrera bien es Tokicha. Tokicha ha tocado lugares que ella no ha cantado, pero ha estado con gente bien famosa a su lado. Hombre, ni espías, cabrón. Foto, Madonna, o sea, ha estado en lugares cabrones porque le han sabido manejar la carrera, pero su música sigue siendo irrelevante, lamentablemente. Rochi RD. Y él no salió de nada porque el Kiki ha salido de prostituirse en una esquina, que no fue que ella salió de una cuna de oro, ella se bajó y lo logró. Kiko Krayce otro que también es, tiene una canción buena la cuarentena, no va a pegar un mando. Pero, pero, pero con quién fue la cuarentena, pero con quién fue la cuarentena? Randy. Yo voy a Randy, tú sabes que esa gente está muy duro. Ahí que está el truco. Papi, lo que dice Molusco, ¿cuál ha sido el dembow más grande en la historia? De Bad Bunny, Titi me preguntó. Ya, ya ganó un body. No, este, falla. No, 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 estuvo duro. No, pero Titi me preguntó, ganó Grammy, fue muchachos. Hay un Grammy. Hay un break. Bueno, por ahí anda Steven, dice, saludos muchachones, DK, happy birthday, bro, bendiciones. Gracias, gracias, papi. Steven se avala. Papi, mañana voy a, era Reisito y DK, mañana voy a subir la foto de sexto grado de grupo. Ay papi, la voy a subir mañana. Y voy a dar ahí a la foto. La voy a subir papi. ¿Dónde sale Reisito? No me diga que Reisito sale a los míos, para allá, para ese aquí. Sale cabrón, DK está en Montatí y Reisito en la pista de, 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 de aeropuerto. En un viaje. Con el pantalón bien blanco. En un viaje, viejo de puta. Cabrón, ¿te acuerdas de Montatí? Sí, pero miren, 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 miren eso, miren eso. Y ese es el del pantalón blanco, cabrón, yo creo. No es blanco, es azul, es azul. El pantalón no es blanco, es que ese es el pantalón desde cuarto grado que estaba usando y, ya se le fue el color. Cabrón, la correa le daba dos vueltas, viste, la correa le daba dos vueltas. A ver, Reisito lo trajeron desde el polvorín arrastrado, cabrón. Cabrón, ya, eso es tiempo, cabrón, que lo, por lo tiempo. Pero, reisito tener que irse caminando por ahí para abajo, para allá. Cabrón, a pie, papi, ¿era qué me dio? ¿Eh? A pie. Nunca, papi, desde, desde primer grado hasta 12, yo siempre caminé, cabrón, yo no me gusta muy bien. Con la falda, papi, caminando contigo por ahí para abajo. Esa sí que no te soltaba, papi. Esa sí que era dura, papi. ¿Quién? 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 La maíz de este. Uh. Después de irnos, el tema de los cristianos urbanos, eso lo podemos dejar para otro, porque tú sabes que eso siempre se puede hablar. Pero para hablar de las cositas que están pasando ahora, vieron que supuestamente y alegadamente Bruno Marx debe 50 millones en apuestas en Las Vegas. ¿Ustedes creen eso? Eh, yo busqué info, yo busqué, yo estudié. Bruno Marx tiene un contrato con MGM de 90 millones. Él es residente en el MGM. Ya. Pues, no debe. Ellos le están sacando de los 90 millones. Él cobra 1.5 millones por show. MGM desmintió. Sí, sí los debe, los debe, pero se lo están quitando de los 90 millones. MGM. Digo que tienen una buena relación, que están trabajando con el vicio que tiene Bruno Marx de apuestas, pero que sí, los debe. Cobra 40, de los 90, cobre 40. Que el tipo, pero que el tipo se va a fuego. que el tipo le gusta apostar. Dikey, 50 millones. Dikey, si yo te debo 20 pesos a ti, y en cojona, imagínate yo de verte 50 millones. 50 millones, abuelo. Tiene que hacer el problema. El que lo ponen a hacer el show y ya. No, él tiene una residencia, él lleva nueve años. Él tiene el contrato, él tiene el contrato. Él tiene el contrato con esa gente. Él lleva nueve años sin fallar, porle todos los viernes, o un viernes de junio, él tiene que cantar en MGM. Y de ese cheque que cobra, a lo mejor cobra 4 millones, pero le dan 1.5, para de la deuda. Porque él le debe, a la MGM Resort Group, él le debe 50 millones de apuestas. Y ese cabrón, 15 a lo mejor, y están diciendo todavía que debe 50. Y de los 90 que va a cobrar por el contrato de un año, va a cobrar 40. Le va a quitar más de 50. Acuérdate que la noticia, tú le tienes que poner el amarillismo. Debe 50 y no más seguro, ya él pagó la mitad. ¿Me entiendes? Pero debe 50 millones. Oh, papi. Sí, porque me voy a poner que la deuda sean 50 millones, ¿verdad? Pero me voy a poner que ya pagó 10, por decirlo. La gente no va a querer poner los 40. No, debe 50. Y lo que le falta por apostar, porque si tiene un problema de apuestas, ese cabrón va a seguir apostando por el pabajo. Sí, 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 Eso es como las drogas, cabrón. Los vicios, papi, las apuestas son vicios, cabrón. Lo peor, oíste, lo peor, porque te dejan lo peor. ¿Y tú sabes que cuando me tocó 50 millones y tú los botaste? ¿Sabes eso? Había un zafacón y tirarlo en el zafacón los 50 millones porque los perdiste. ¿Qué tú harías con 50 millones, Reisito? No, cabrón, no sé. Yo los botarías también, no seas tan rascañeva que tú también los botarías. Sí, hay gente que dice que los inviertas, el bicho. Este cabrón, este cabrón, te compraría una isla como Caquín. Yo no puedo tener 500, yo no puedo tener mil pesos en las manos, voy a tener 50 millones. Cabrón, me voy a tener que enjaulármelo si cuesta mil, yo los gasto, cabrón, claro que los gasto, pero en qué, pero en qué, ¿en qué? No sé, cabrón, me voy a tener muy locos. En casa, mamabicho. Ya tú sabes por qué Dios no te manda ni uno, ¿verdad? Cabrón. Mala mía, pero por allá anda el Neva que lo compartió también, papi, gracias, gracias por compartir el podcast. Saludos, saludos. Yo invierto 10, regalo 10 y voto 30. Ya, esos 10 millones invertí que siguen corriendo, pero 30 van a votar. Por eso es que Dios no te va a dar eso, en verdad, por eso es que Dios no te lo va a dar. De verdad que no. Si es así, Dios sabe mi corazón que yo por lo menos ayudaría, ¿entiendes? Ah, yo ayudaría, claro. O sea, embustero si te lo acaban de decir. No, yo invierto 10, regalo 10 a la familia, pum, a los animales, yo no sé, animal no, pero animales, a los doncitos para que tengan su ayuda, a la educación, a todo el mundo, regalo 10, invierto 10 y 30 a los esparrachos ¿Pero en qué? ¿Pero en qué? Hacho, no sé, ladrón, no, tú tienes una mente perdedora ya, porque tú, papi, mejor es pacharra 10, invierte 20 y guarda a los otros. Es buen hábito. Si te pongo a necesitar siempre a un amigo como tú. Ah. Porque yo hoy los votos de igual a ti. Vamos, papi, lo primero que tú tienes que hacer es lo siguiente, las deudas que tú tengas, salda las todas. Que en el crédito no haya nada negativo, eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo, si no tienes casa, cómprate una buena casa. Claro. Tercero, si debes hacer su por, saldalo, papi. Es más, pégate después que los niños tengan 21 años y para que no te quiten de más. No tiene nada. Tercero, tercero, si tus papás están vivos, cómprale su casa también o si tienen una casa, sáldasela, que se joda. Eso es de una. Cuarto, si tus hijos están grandes, mira, se van a ganar esta casa, pero tienen que sudársela trabajando en una empresa que yo voy a montar, por ejemplo. Y ahí está, se la van a ganar ahí. ¿Entiendes? Quinto, si todas están en la escuela, págalos una buena educación en cuestión de que, mira, ¿qué tú quieres estudiar? Tal cosa, pues dale, vamos por encima. Sexto, invertir. Papi, tú lo que tienes que comprarte es un edificio de apartamentos para rentar. Te compras dos, tres casas para rentar. Te compras, es más, tú sabes lo que tú sabes que la gente no sabe y es bueno para comprarte una plaza, un mall y ya. Comprate un mall. No hay duda. La gente no piensa en eso. ¿Tú sabes cuánta renta paga un mall? La gente se cree que, papi, una tienda mensual paga más que una renta de una casa porque son comerciales, se hace dinero, pues tú pones una renta módica para que, papi, vas a ganar billetes. invierte, papi, invierte. Es más, les voy a dar un código. El juego de GTA, que yo quiero hacerlo, el GTA 6, que sale el año que viene, si tú compras acciones ahora, cuando ese juego salga, vas a ganar el chavo con cojones. Eso es un código, viste, pero pues, la gente no, no, no sabe, no sabe. Este, yo, este, tú sabes, ustedes saben mi trabajo. Pues nosotros hacemos la casa de un, del dueño del teatro. Eso es un magnate, eso es un magnate, un magnate. Papi, el, los terrenos del son, el IKEA, el Millennium Mall, es el dueño de todos esos terrenos, no del mall, lo que construyeron, no, él es el dueño del terreno. Y todos, todos esos, building, tienen que pagarle sus rentas. Como decía el father, si esto fuese un punto, tú tenías que pagarme la renta. Él tiene, él tiene, él tiene el terreno y va a donde, el Walmart, y le dice, mira, yo tengo este terreno, aquí cabería un Walmart, ¿qué tú crees? Te rento el espacio. Y ya viene, Walmart, y Walmart construye, hace todo, pero es rentado el espacio. Sí, a veces son contratos largos, de 10, 15 años. Sí, que ese dinero, papi, ese dinero va a seguir corriendo ahí con el tiempo. Y te estoy diciendo, la casita, la casita que él tiene, es sencillita, sencillita, pero papi, cara con cojones, y papi, ya podrían dinero haciendo nada, ese señor no hace nada. ¿Qué va a hacer, muchacho? Mira, Shakil dice, invertir y guardar, el responsable sabe de eso. Recito, con lo que te dijimos ahora, ¿te hicimos cambiar de parecer? Claro, terreno, vamos por terreno, vamos por Puerto Rico. Eso. Ahí está apretado, si no te lo va a vender. Y además, para comprar a Puerto Rico, 50 millones no te da ni para vieje, ni para vieje. Está duro, está duro. Pero, mano, esperemos. Vieje, creo, ¿no? Vieje o algo así. Tacho, no creo. Una vida de esas pequeñas. Puede ser, puede ser. Mira, en verdad, en verdad, corillo, esperemos que Bruno Mars pueda, ¿verdad? Meter mano en cuestión de que, de ese vicio que tiene de las apuestas y que pueda saldar esa deuda. Ya llevamos ya unas horas, vámonos para acá. Estuvimos hablando de Gallo de Producer versus Papi Princi y Simba TV. Estuvimos hablando de Molusco versus RD y estuvimos hablando de en la deuda que tiene Bruno Mars de 50 millones en Las Vegas, en el MGA Grand. So, esos fueron los temitas que hicimos hoy. La gente parece que no se haría ganar 100 dólares porque hicimos nada más que 27 likes. Pero, vamos a ver, vamos a correr la voz. Vamos a correr la voz. Tiene una semana todavía. Tiene una semana para llegar al 300. Vamos a hacer un reel y lo vamos a subir mañana y vamos a darle por ir para abajo. Estamos activos. Reisito, tira las redes para irnos ya. Yo soy Reisito. Like 300, tiene que estar suscrito al canal y tiene que estar siguiéndolo, me envía evidencia y te hago llegar tus 100 dólares. Yo soy Reisito Instagram, yo soy Reisito TikTok. Duro. El quinceañero, por favor, quinceañero, tira tus redes. Todo el mundo puede coser como Soy ReisabajoDK en TikTok y en Instagram y en Facebook SoyDK. Ya se sabe que hay gente que está en YouTube, dejen su comentario, su likecito, pap, déjense sentir. Ahí está. Y antes de irnos, Corillo, quiero mencionar a Papi Prince, síganos en todas las redes sociales, Papi Prince y TV, me escribió hace unos par de minutos que estuvo en una situación, no estuvo con nosotros, pero él sabe que cuenta con nosotros, si Dios quiere, la semana que viene va a estar aquí con nosotros, síganos en Papi Prince y TV en todas las redes sociales, está rompiendo con Simba y con Simba TV Show y vamos para encima, Corillo. Síganme a mí como Angaby TV, Corillo, Angaby TV, síganme, síganme, espérate, tengo que poner acá. Síganme a mí como Angaby TV, mi gente, estamos a ley de dos suscriptores para llegar a 1500, en YouTube, déjame verificar antes de hablar porque casi siempre llegan, sí, estamos a ley de dos suscriptores, Corillo, para llegar a 1500 que se nos han hecho cuesta arriba pero estamos ahí trabajando duro. Disfruten también lo que es el podcast con Neva, Neva Oficial, el más duro en las bromas a la suegra que ese contenido está en Facebook también y en YouTube, pero subió ya YouTube ayer, so, sigan para allá mi gente, estamos a la orden siempre, nos fuimos, vámonos, 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 Gracias por ver el video.